Ahora, en el tema del Seguro Social, la abogada está diciendo el CNA que es necesario que se persiga a algunos testigos protegidos que se han involucrado. Bueno, esto ya es un tema que corresponde al Ministerio Público, no podríamos nosotros opinar al respecto, creo que ellos tendrán que hacer sus valoraciones jurisdiccionales, procesales, porque en esto hay un procedimiento en relación al tema de los testigos protegidos, y por supuesto no perder una aprobanza que es fundamental en el resultado de un juicio. ¿Tiene información si amerita que algunos testigos sigan con él? Claro, muchos de estos casos van a tener que seguir su curso de acción y obviamente no debe haber impunidad en ninguno de los casos en donde haya habido participación y responsabilidad penal en los casos. ¿Ellos siguen teniendo negocios con el Estado, con el Seguro Social? Desconozco, con el Seguro Social absolutamente le puedo confirmar que no hay ninguna de las personas ni ninguno de los contratos relacionados en el pasado con el proceso del Seguro Social participan de contrataciones con el Seguro Social. ¿Pero hay algunos testigos protegidos que merecen seguir como testigos protegidos? Bueno, ya esos calificativos, Lidia, yo le diría, concretamente son consultas que son más en el mes. Como ex juez, como profesional del derecho, le digo, se tiene que deducir responsabilidades a las personas que hayan participado a todas independientemente de cualquier circunstancia. Creo que la ley tiene que calificarse igual para cualquier sujeto o individuo que haya tenido la participación en una responsabilidad. ¿La creación de estos nuevos jueces se garantiza mayor aplicabilidad? Uno, en primer lugar, es una jurisdicción especializada, número uno. Y número dos, creemos y consideramos nosotros que es fundamental en el proceso del combate a la impunidad. Gracias, aburada.